Amigos, en esta ocasión nos encontramos en Tetlanocan, en la celebración de muertos. Estamos con el alcalde y su equipo del Cabildo. Alcalde, ¿cómo se viven esas tradiciones de muertos en su municipio? Sí, pues este día, el primero de noviembre, tenemos una gran celebración donde nos mueve la fe, nos mueve nuestras creencias, nuestras familias, las cuales con mucha emoción, con mucho fervor recibimos a las ánimas que en este año especialmente fallecieron y que en los hogares, las familias organizan cada una y las espera, las recibe, les llama y para ello prepara ofrendas, prepara lo que a la persona en el recurso de su vida le gustaba, lo que tiene que ver con alimentos, con bebidas. Y bueno, es una gran fiesta que se desarrolla en Tetlanocan, en esta tradición que ya tiene muchos, muchos, muchos años. ¿En este momento qué actividad vamos a llevar a cabo? Ahorita en el ayuntamiento, integrado por el presidente, síndico, regidores y además todas las áreas administrativas, vamos a acudir a los hogares de las familias que tienen, lo que conocemos aquí como primera ofrenda, se lleva en nombre del ayuntamiento esta ofrenda que consiste en un chiquihuite que contiene pan, contiene fruta de temporada y bueno, si faltar el sempuazuchit y de manera religiosa, lo que tiene que ver con una acera, porque es la costumbre y la fe que nos mueve y bueno, se hace entrega a la familia para que recibamos a estas ánimas que este día visitan a cada una de las familias del municipio. ¿Es decir que son los vecinos que murieron a lo largo de este año? Así es, ahorita es con ellos donde se acude, de manera general, aparte es cada familia que se ha organizado, si tiene familiares que han fallecido en años anteriores, pues también este día les colocan su ofrenda y bueno, pues esperan ahí con mucho fervor, con mucha fe, la visita de ellos. Primera ofrenda. Primera ofrenda. Primera ofrenda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.